Hola, mi nombre es Danisa Magliona, soy enfermera de clínica alemana del área de capacitación y reanimación y en esta oportunidad vamos a aprender lo que está relacionado con los primeros auxilios, dado que uno, estamos más en nuestras casas, dado la cuarentena que nos obliga en este momento a estar en nuestras casas por el coronavirus y también porque el hecho de que la familia esté más tiempo en la casa da o permite la oportunidad de aprender, pero también de sufrir algunos accidentes y tenemos que saber cómo manejarlo. Vamos a comenzar nuestra charla del día de esta oportunidad con el manejo de las heridas quemaduras y otros temas que vamos a ir tratando durante la charla. Como primer punto les decía que vamos a hablar de las heridas quemaduras y hemorragias que son las cosas más frecuentes que pueden pasar cuando estamos en casa con los niños y es importante que en estas instancias familiares podamos participar como familia. Los primeros auxilios es una situación o una forma de actuar bastante importante en las personas y cómo se define como la atención inmediata que se da a una persona que puede ser víctima de un accidente, víctima de una situación de emergencia, en el mismo lugar del accidente y antes de ser trasladada a un centro asistencial, es decir, es la primera atención que recibe la persona. Ahora, vamos a hablar de los temas propiamente tal que son más frecuente, el primero de ellos son las heridas. Las heridas se definen como la pérdida de continuidad de la piel y que esto puede llegar a afectar a epidermis, dermis que es la primera capa de la piel, puede llegar a ligamentos músculos e incluso en heridas de gran importancia podría llegar a huesos. Se diferencian unas de otras por el tipo y característica de ésta. Es así como tenemos, como podemos ver en esta diapositiva, las heridas punzantes que son aquellas causadas por algún objeto, por ejemplo, puede ser como se ve en la imagen, puede ser con un destornillador, con una aguja, una punta o una tijera y la característica es que es una herida que atravesa varias capas de la piel, es de gran profundidad, pero en general lo que es su diámetro es pequeño en relación a la primera parte de la capa de la piel. Tenemos las heridas cortantes que pueden ser hechas por cuchillo, por tarros latas y que en general provocan cortes más bien netos, afectan capas de la piel, pero no son tan profundas, dependiendo del objeto que las causó. Los otros tenemos, por ejemplo, heridas contusas, ahí nos muestran un martillo en la imagen, no es que sea necesariamente con un martillo, pero puede ser, por ejemplo, un niño que va corriendo y que choca contra una pared, tiene un golpe o una contusión y esa contusión es capaz de producir una pérdida continuada en la piel, es decir, una herida. Tenemos las heridas abrasivas, ahí nos muestran como ejemplo un rayador, pero son las típicas heridas cuando los niños están corriendo en las calles o en el pasto, en los jardines o en plazas y caen en la zona, se resbalan y esta herida provoca pequeñas lesiones que a veces tienen objetos extraños, cuerpos extraños e incrustados. Esos más o menos son los tipos más frecuentes de heridas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la medida o los primeros auxilios que tenemos que dar en el manejo de las heridas? Primero que nada, no solamente para el ámbito del manejo de los primeros auxilios de heridas, siempre hay que tener un buen lavado de manos. Ahora se nos ha recalcado en forma muy importante el lavado de manos que debe ser alrededor al menos de 20 segundos, ya sea idealmente con agua o jabón y si no tenemos a nuestra disposición agua o jabón puede ser alcohol gel. Recordar que el alcohol gel se considera que está finalizado el lavado una vez que esto está seco y no olvidar que el lavado de manos también implica el aplicar el jabón, agua o alcohol gel en todas las cargas de las manos, en la zona interdigital, pulgares y la zona de los dedos, la yema de los dedos para también limpiar las uñas. Cuando tenemos las manos limpias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es limpiar la herida. Tenemos formas de limpiarla, puede ser la más fácil y de simple acceso, es colocar la zona donde se presente la herida bajo el chorro de agua fría, ya idealmente con agua corriente que esté y eso permite eliminar restos de suciedad, algunos cuerpos extraños que no estén tan incrustados y limpiar con agua y jabón, ya. El jabón, contamos todo, ojalá que sea un jabón líquido que permita limpiar bien, va a dolerle a la persona, sí efectivamente le va a doler, pero eso nos facilita eliminar los gérmenes que están presentes y dejar la herida limpia. Si tengo posibilidades de tener solución fisiológica, solo fisiológico, ya sea en ampollas o matraces, también puedo usarlo y va a ser un buen método para limpiar la herida. En relación a los cuerpos extraños, de repente hay niños que caen sobre maicillos y quedan bastantes partículas de estos maicillos o algunas piedrecillas o algunas cosas dentro de la herida, se recomienda no sacar esos cuerpos extraños incrustados porque lo único que puedo provocar, uno, al usar pinza o algún elemento, incrustarlos más, profundizar la zona de la herida donde está incrustado este mismo cuerpo extraño y también lo que podemos hacer es provocar o favorecer las infecciones. Una duda frecuente es si aplicamos o no antisépticos. Los antisépticos antiguamente se aplicaban siempre a nivel de la herida, la famosa povidona, lo que se usaba antes de la oxigenada. Ahora aquí se recomienda que los antisépticos se apliquen en los bordes de la herida, no directamente la herida porque a veces afectan la cicatrización de las mismas y la idea es que siempre nosotros, dependiendo de las características de la herida, de la profundidad y la zona donde se encuentra la herida, debe ser evaluada en general, sobre todo en los niños, por algún centro asistencial para ver si va a requerir alguna medida especial. Nosotros no vamos a colocar ni un guento, ni algún crema o parche especial, porque la idea es cubrirlo con una gasa limpia y con un apósito y vendar y ojalá sí llevarlo a un centro asistencial si es una herida importante, sobre todo porque en general la herida de los niños que se producen en rodillas, codos, caras, siempre tienden a tener una tendencia a la infección y la idea es evitar eso porque uno se alarga el proceso de cicatrización, se puede profundizar el nivel de la herida y realmente lo que a nosotros, en nuestros tiempos nos decían que en las costras se encontraba una herida cicatrizada, no es así, ustedes deben recordar, si les pasó a lo mejor en mi experiencia propia, que cuando uno creía que la herida estaba cicatrizada, de repente se pasaba a llevar, se golpeaba y la costra salía y uno veía que la herida estaba en las mismas condiciones. En general la formación de costras, cuando son heridas profundas, es como un tapón superficial que permite sellar y mantener, entre comillas, esa continuidad de la piel, pero la herida sigue evolucionando en forma normal y a veces esas costras ocultan infección y que se manifiesta por enrojecimiento, lo local en el sitio donde se produce la herida, también la aparición de secreción purulenta y otros síntomas más. Otra cosa frecuente que se puede producir en los niños o en uno mismo son las hemorragias. Hemorragias se refiere no necesariamente a sangramientos muy grandes, pero sí me habla de una pérdida de sangre. Existen tres tipos de pérdida de sangre o tres tipos de hemorragias, unas que tienen un origen de un vaso arterial, otras que son de origen venoso y otras que son de origen capilar. Se pueden diferenciar fácilmente. La mayoría de las personas que sufren heridas generalmente son de origen capilar. Cuando uno se corta un dedito, con una hoja de papel se puede cortar, se produce un sangramiento y esa sangre es una sangre roja que sale poco, no sale mucho, es roja brillante, normal y que es poca cantidad. Cuando hay una salida más continua de sangre, uno se da cuenta que la herida es más profunda, esta sangre, que es más bien rojo oscura, tiene características venosas y es de preocupación. Todas las hemorragias deben contenerse, pero la más preocupante de todas es la hemorragia de tipo arterial. La arteria es la que lleva sangre y la distribuye por todo nuestro organismo, tiene un gran flujo y es una sangre más bien de color rojo brillante, porque es la sangre que tenemos a nivel de nuestro organismo que está oxigenada por ese color rojo brillante. Generalmente sale pulsátil, ¿a qué me refiero con esto? Que sale como un chorrito, vuelve a salir otro, pero es permanente su salida y es una importante cantidad de sangre la que sale. Por lo tanto, dentro de todas estas que hay que contenerla, esta es la más importante que hay que contener como tipo de hemorragia. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los manejos, los primeros auxilios? Una compresión en forma directa, donde está sangrando, esto puede ser con los dedos en las manos, pero siempre protegiéndose de tener contacto directo con la sangre. Se puede hacer con una gasa, con un apósito, pero una compresión directa, digital, de la zona en que está sangrando. También, si la zona o la extensión de la zona donde se produce la hemorragia es mayor, podemos utilizar, aparte de la compresión digital, no usar gasa, sino que ya usar compresión con apósitos o compresas que tienen una mayor absorción. Siempre se deben cubrir con vendaje y en el caso de hemorragia, que son esas salidas profusas de sangre, siempre debe ser llevada o trasladarse a un centro asistencial. ¿Cuáles ahora, ustedes me dirán, cuáles son las hemorragias en las cuales yo tengo que acudir inmediatamente o las considero como hemorragias de riesgo vital? Tenemos cuando esta hemorragia se produce en una extremidad y esta no se logra detener. ¿Qué características frecuentes son estas? Y hemos tenido casos, y hemos visto en la televisión, también en nuestro centro asistencial como clínica alemana, los niños que atraviesan ventanales y a veces pueden lesionarse o tener o sufrir corte en arterias, por ejemplo, inguinal, arterias del cuello o zonas de brazo, que son heridas cortantes profundas, de gran extensión y esas inmediatamente son consideradas como de riesgo vital, sobre todo en las zonas donde hay una gran presencia o hay presencia más bien de pulso, por ejemplo, pulso radial, carotidio, femoral, etc. Esas, de todas maneras, son urgencias vitales y deben ser inmediatamente llevadas a un centro asistencial, pero sin olvidar, comprimir y tratando de detener en la medida mientras se traslada la hemorragia. Cuando la sangre sale profusamente por una haría, salga y no cede a pesar de la compresión y sigue saliendo, también es considerada una hemorragia con riesgo vital. Si la ropa de la persona que sufrir la haría está empapada de sangre, uno puede visualizar sangre en la zona o en los alrededores donde está la persona. Eso significa una hemorragia importante que puede producir una pérdida de la conciencia de la persona por el volumen que está perdiendo a nivel sanguíneo o bien si la persona presenta una hemorragia y uno la puede ver confusa, desorientada, incluso en algunos casos inconsciente. Todos estos casos deben llevarse en forma inmediata al servicio de urgencia informando de esta situación. Acá tenemos un cuadro que nos explica un poco cómo podemos caracterizar y ver en realidad cuando esta hemorragia que hablamos podría tener riesgo para la vida. En general siempre hay que tener presente si tenemos disponible algún equipo de primeros auxilios y lo primero que hay que pregunto es dónde está la haría. Si la haría está en un brazo o en la pierna ya tenemos disponibilidad de torniquete o no torniquete. ¿Qué es el torniquete? Es una forma de comprimir donde está el sitio de la haría y que permite con esta compresión directa y profunda que se detenga la hemorragia. En el caso de que contemos con esta posibilidad de torniquete que debe ser un torniquete controlado ya no debe ser muy extenso a qué me refiero por horas porque también detenemos la hemorragia pero también afectamos la perfusión de sangre de ese mismo sitio no solamente la zona que está sangrando sino que también afectamos la perfusión a través de los vasos sanguíneos de la piel y zonas circundantes. Hay que aplicar estas zonas este torniquete sobre la herida y apretar hasta detener la hemorragia no son compresiones largas o los torniquetes que duren horas sino que la idea es ir cohibiendo la hemorragia colocándola por lo menos un tiempo 30 minutos y ver si va cediendo y liberando un poco la tensión y trasladar obviamente un servicio de urgencia en el caso que no esté disponible este torniquete hay que como les decía cubrir la zona con abundante apósito aplicar presión directa a través de una zona digital o por un vendaje compresivo y trasladar en el caso de cuello hombro ingle que les contaba yo que podían ser zonas que se afectara la parte arterial hay que hacer compresión directa y trasladar de inmediato al servicio de urgencia y estar atento a nuestra paciente que es nuestro familiar conocido hijo etc ver su estado de conciencia evaluando su pulso su coloración si presenta su duración y su estado de conciencia cosa que podamos dar esa información cuando lleguemos al centro asistencial que la va a agradecer bastante hemorragia hemorragia más frecuente que puede presentarse en la casa y que hemos todos tenido alguna vez la típica hemorragia nasal que es bastante frecuente en los niños sobre todo y también en bocas por ejemplo cuando nos pasamos a llevar nuestro labio o bien algunos niños que se caen y se muerden un poco la lengua ¿qué hay que hacer? hay que tranquilizar primero a la persona porque en general como se dice la sangre asusta mucho y lo primero es una situación de temor de susto de no saber qué me pasa tranquilizar a la persona en el caso que sea una hemorragia nasal hay que sentar a la persona ponerla en una posición cómoda inicialmente y luego ¿qué es lo que vamos a hacer? tenemos la opción de sentar a la persona e inclinarla hacia adelante y ¿qué es lo que se hace? se hace una compresión directa de la nariz fuerte no es una compresión pequeña y se aplica hielo en la zona de la frente esta compresión se hace por lo menos cinco minutos continuos o sea no es una apretadita y suelto cuanto se sino que son cinco minutos continuos la persona inclinada hacia adelante de esta forma yo comprimo así fuerte aplicando mi compresión con el pulgar y el índice en toda la fosa nasal si eso puede ser un poquito más arriba si uno nota que la sangre viene mucho más superior comprimo aquí fuerte y permanente por cinco minutos aplico hielo local y esta posición para el paciente si esto compresión durante cinco minutos no logra que sea esta hemorragia es importante trasladar un servicio de urgencia porque en algunos casos puede ser necesaria la cauterización que es la cauterización de estos vasos es como un quemado entre comillas que hace que el vasito sanguíneo que está sangrando se cierre y deje de sangrar por eso eso lo va a evaluar el especialista por lo tanto hay que estar atento si no hay una detención del sangrado después de los cinco minutos de compresión trasladar a un servicio de urgencia otro tema importante que tenemos que tener presente y que viene y lamentablemente se acerca es las quemaduras ¿por qué me digo que viene y se acerca? porque vamos a empezar el invierno ya el hecho de estar más en nuestra casa de repente tenemos más cercanía con el fuego con el calor sobre todo me imagino que aprovechando dentro del teletrabajo los tiempos libres la gente tiende a cocinar más frecuente hace algunas cosas ricas para sus hijos y golocean un poco y podemos sufrir algunas lesiones ya sea por líquidos calientes aceite caliente horno fuego etc bueno las quemaduras es una lesión que se produce en la piel o mucosa debido a la acción que puede ser de diferentes agentes ahí le estaba nombrando más bien situaciones líquidas por ejemplo lo que son los líquidos calientes aceite caliente también pueden ser con sólido a qué me refiero con sólido por ejemplo una tetera que esté caliente y tocar la superficie de la tetera no con el agua caliente propiamente tal con una típico que la gente se quema con los alisadores de pelo las planchas de pelo que también se puede producir puede ser también con vapores o gases puede hervir la olla a presión y la olla a presión puede saltar o bien yo me acerco a la olla abro la olla y no me alejo y ese vapor caliente también puede producir quemaduras electricidad que también puede producir quemaduras y el fuego calor que yo creo que son los más conocidos son los estufas pueden ser también el fuego de la cocina asados también etc. las quemaduras en general hay que tenerle mucho respeto porque las quemaduras evolucionan en el tiempo o sea yo tengo una quemadura hoy día pero no puedo decir con precisión qué característica cuánto tiempo va a demorarse en cicatrizar en una primera evaluación hay que ir viendo y van evolucionando en el tiempo y es así como las quemaduras se dividen en tres tipos hemos escuchado siempre quemaduras de grado 1 grado 2 grado 3 tipo A tipo AB o B la más conocida la más como respetada por todos la parte científica la comunidad científica es la clasificación de Fortunato Benahim que habla de la quemadura tipo A o superficial la quemadura tipo AB o intermedia y la quemadura B que es profunda veamos la primera la quemadura tipo A que hemos tenido todos todos yo creo que hasta alturas de la vida ya no existe gente que no se haya quemado alguna vez en su vida en general son quemaduras que afectan la primera o la capa superficial de la piel que sería la epidermis se caracteriza por un enrojecimiento son muy dolorosas y se puede producir inflamación podríamos clasificar como una quemadura tipo A las típicas quemaduras cuando uno sufre insolación o toma sol sin las precauciones respectivas o de repente uno se quema con alguna cosa de alta temperatura y se coloca rojita la zona duele bastante y por qué porque se afectan las terminaciones nerviosas nuestro órgano más extenso y más irrigado y más innervado de nuestro organismo es la piel es el más extenso por lo tanto cuando uno sufre una quemadura esto se siente rápidamente por nuestros sensores de sensibilidad sensores de presión etcétera y nosotros podemos ver que esta zona se coloca roja se produce gran dolor en general las quemaduras superficiales si hay un buen manejo no se infectan nada si hay una hidratación adecuada deberían cicatrizarse en forma espontánea alrededor de los 5 a 7 días o sea en una semana una quemadura superficial sana ¿qué pasa cuando la quemadura es un poco más profunda? que también yo creo que algunos hemos tenido en alguna oportunidad las quemaduras intermedias o quemaduras de tipo AB que son las que afectan la epidermis que es la primera capa de la piel y también la dermis o sea se va profundizando más como vemos en el dibujo que se ve la primera parte de la epidermis que está rojita se observan unas ampollas aquí empiezan a aparecer algunas ampollas y se afecta la segunda carpa de la piel en general cuando uno observa esta quemadura a veces se desprende por sí sola la piel y si uno mira la piel que queda en la parte baja uno va a ver una piel más bien rosada pálido va a poder ver algunos puntitos rojos que son como de vaso sanguíneo más rojo es una quemadura rosada pálido rosada un poquito más oscuro ya y aparecen las ampollas ampollas que mucha gente tiene tentación en sacarlas pero que no debe hacerse por varios motivos el primer motivo uno porque en general las flictenas nos protegen de la infección ya que hay que hacer hay que dejarlas porque esa extracción o eliminación de la flictena la tiene que determinar un especialista hay escuelas que dicen que hay que sacarlas hay otras dicen que no hay que sacarlas y eso lo va a determinar el especialista si yo saco una flictena estoy eliminando esta primera película de protección de la piel y esa piel que está dañada tuvo pérdida de líquidos de vasitos sanguíneos es muy propensa a la infección por lo tanto si se infecta esa quemadura va a profundizarse más va a alargarse mucho más el proceso de cicatrización por lo tanto no hay que tocar la flictena eso se va a decidir en el centro asistencial donde se evalúa el paciente en estas hay dolor no tan intenso como las quemaduras superficiales porque hay un poquito más de daño a nivel de los sensores de sensibilidad por lo tanto hay dolor hay aparición de ampollas como les decía la piel se ve más bien rosada o palio ya pasamos a las quemaduras más peligrosas más temidas por todo que son las quemaduras tipo B o profundas son aquellas que nosotros sabemos y hemos visto gente que termina en injerto son quemaduras profundas en las cuales la piel se afectaron muchas más capas epidermis dermis músculo incluso puede llegar a zonas más profundas y son pieles donde se pierde toda la capacidad de regeneración espontánea de la piel se pierden los vasos sanguíneos se afectan toda la regeneración de la piel y generalmente terminan en injerto y en este caso estas quemaduras no producen dolor en general las quemaduras cuando uno por ejemplo se cae agua del hervidor o cae agua de una olla en la extremidad donde se produce esta quemadura no es que quede toda la zona con una quemadura profunda sino que dependiendo de donde quedó más tiempo esa agua o de donde cayó primero esa quemadura va a ser más profunda puede tener un segmento que sea de B otro segmento que sea de A y otro de AB generalmente es como un mix de profundidades pero fíjense que si uno tuviera que realizar una curación en una quemadura superficial y en esta que es profunda el hecho de realizar la curación en la zona profunda duele bastante menos o sea incluso casi no duelen son quemaduras que son de color grisáceo pálidas la piel se ve acartonada y ¿por qué no duelen? porque ya fue tan la profundidad de la quemadura que se arrasó con los vasitos sanguíneos y con los órganos sensoriales de la piel por lo tanto no se siente dolor y como les decía estas quemaduras lamentablemente terminan en ejerto y son muy prolongados su tiempo de curación por lo tanto estas son muy importantes y tanto la quemadura AB como B y la A dependiendo de su característica y lugar de ubicación siempre deben ser evaluadas por un especialista por un ser transistencial porque requieren técnicas de curación y elementos de curación especiales con una técnica que mantenga la esterilidad para evitar la formación o que se produzca una infección de la quemadura ¿cuáles son los primeros auxilios que debemos realizar en las quemaduras? primero que nada y lo más fácil y que siempre hay que hacer hay que colocar la zona quemada sobre el chorro de agua fría por lo menos 10 minutos puede ser incómodo puede ser doloroso porque de repente uno salida pero también el hecho de la aplicación de frío también molesta un poco pero sobre el chorro de agua fría al menos 10 minutos ¿para qué? porque esto ¿qué permite? cae el agua caliente si yo aplico agua fría en forma inmediata y por tiempo prolongado este calor que va dañando las capas de la piel los vasos sanguíneos nuestra terminación nerviosa nos sigue profundizándose y no va bajando capas más profundas de la piel por lo tanto es muy importante que esto sea mantenido por 10 minutos y así nosotros como que paramos esta profundidad de la quemadura luego como les recomendamos no hay que romper las flictenas no hay que aplicar cremas y ungüentos muy importante hay gente que mantiene un ungüento en su casa que ha recibido recetas de una amiga que una amiga le aplicó algo y eso no es recomendado porque uno en general en las casas uno mantiene los ungüentos pero los ungüentos tienen que mantenerse cierto tiempo abierto una duración específica que está de acuerdo al fabricante y el tiempo de apertura y aparte que ustedes tienen que saber que siempre cuando un paciente que sufre una quemadura siempre cuando se llegue a evaluar se le va a sacar todo eso que uno le aplicó y hay ungüento que aparte de favorecer la infección se adhiere mucho a la piel y el hecho de limpiar en el centro de asistencia y tratar de sacar para poder tener una mejor visualización de la herida provoca mucho dolor y puede afectar la piel de la persona y hacer una situación ya más traumática de lo que es siempre hay que cubrirla con gasas o apósitos estériles y eventualmente si yo no contara con una gasa o un apósito estéril lo que puedo hacer es tener un pañuelo que esté limpio lo plancho obviamente lo enfrío y lo aplico con el hecho de plancharlo también uno elimina bacterias y lo aplica sobre las zonas y traslada a un servicio de urgencia cuando son quemaduras en zonas por ejemplo en los dedos en las manos a nivel de muñeca en general y son profundas siempre se produce una inflamación por lo tanto es importante retirar joyas y anillos para que este edema que es el nombre médico de la inflamación no afecte lo que son estas extremidades y después no tengamos la dificultad de sacar y extraer estos elementos que no nos van a permitir una visualización y que también nos van a dificultar la circulación y como les decía siempre trasladar a un centro asistencial y mantener la extremidad quemada en alto ¿ya? ¿por qué? porque como les comentaba recién se produce inflamación y si uno deja por ejemplo la extremidad esta tengo mi mano quemada y la dejo hacia abajo esto va a producir que mi mano se inflame y por lo tanto se va a afectar mi circulación en la mano la idea es que yo me coloque con un cabestrillo o un pañuelito y la extremidad quede en alto ¿ya? esto va a favorecer el retorno venoso una mejor circulación y el hecho de mantener el reposo concentra la circulación en nuestro organismo para favorecer la recuperación y la recicatrización de estería otro tema que también puede pasar sobre todo con nuestras mascotas estando en la casa el hecho de tener de que puedan salir ahora con la nueva nuestra nueva indicación de dos veces al día a veces nuestras mascotas pueden estar incluso inquietas y puede producirse mordeduras ¿y quiénes son lamentablemente los niños los más propensos para sufrirlas? ¿ya? las mordeduras tienen un alto riesgo de infección ¿por qué? porque los dientes de los animales los animales aparte de comer independiente que coman comida que esté preparada para ellos tiene una alta cantidad de concentración de bacterias a veces lamen el suelo lamen algunas cosas el agua y tiene una gran contaminación acuérdense que no todos los perros se les limpia los dientecitos así que hay bastante cantidad de bacterias y esto produce una infección bastante importante pueden ser mordeduras muy pequeñas incluso que a veces pueden quedar solamente en los colmillos y esa profundidad de estos colmillos dentro de una piel puede producir una acumulación de bacterias importantes por lo tanto todas las mordeduras por muy pequeñas que sean deben ser evaluadas el tratamiento de las mordeduras va a depender de la localización de las características de la quema de la mordedura y también si el perro es conocido o no es conocido para saber si se requerirá de una vacuna antirrabia ¿qué se hace como primer auxilio o para el manejo de estas mordeduras como en todos los casos siempre y con mayor razón en este caso que sabemos que son altamente infecciosas las mordeduras de perro lavar con abundante agua y jabón bajo el chorro de agua fría si hay posibilidad de usar suelo fisiológico se usa suelo fisiológico se cubre la herida y se fija con tela y si es una mordedura que produce sangramiento también se hace compresión directa para detener esa hemorragia y siempre siempre trasladar a un servicio de urgencia ya es muy importante trasladar para evaluar si se requiere o no de vacunación antirrabica realizar curaciones incluso en general cuando son mordeduras independientes si el perro es conocido vacunado incluso siempre se deja indicación de antibióticos profilácticos porque como les comentaba son heridas altamente infecciosas y por lo tanto la idea es que la herida se recupere en la forma más óptima y rápida posible si uno sospecha además que el animal que a uno lo mordió es un animal callejero es un animal desconocido o bien la vacuna fue en una zona importante de la piel puede ser cara cuello alguna de esas partes y sobre todo principalmente relacionado con la vacunación del animal con mayor razón también hay que tener presente el hecho de asistir a un servicio de urgencia para evaluar si se requiere de la vacunación antirábica que ya no es tan terrible como era en los tiempos antiguos que eran vacunas en la guatita que se colocaban actualmente son vacunas en el brazo son muchas menos dosis que antiguamente hablaban de las 40 dosis que se colocaban cuando uno lo vacunaba a un perro pero actualmente ya son 5 dosis que se colocan en el bracito así que por ese lado hay que estar un poco más aliviado y el riesgo de la rabia es muy importante por lo tanto debemos sí o sí acudir a un centro asistencial quería mostrarles ahora a continuación algunos elementos que tenemos que tener frente a una situación de emergencia cierto de este tipo que estamos hablando de heridas y quemaduras yo les hablaba de tener gazas ya es muy importante las gazas yo se las muestro yo sé que todos conocen existen gazas de diferentes características en el caso de este que estoy hablando es una gaza más bien no tejida no es como la típica gaza que yo veo que se le salen las hilachitas cuando yo la coloco y a veces la coloco sobre la piel y se colocan estas hilachitas y quedan como restos en la piel sino que esta es una gaza de tipo no tejida que es de una con textura más suave yo la puedo extender estas las pueden encontrar en farmacia o en tiendas de artículos médicos pueden ser gazas grandes pueden ser pequeñas y que permiten cubrir la zona de la herida quemadura o de todos los temas que vimos anteriormente es bueno tener gazas en su casa lo otro es tórulas de algodón o de gaza es mucho mejor tener gaza que algodón a veces a nosotros nos curaban y se aplicaban y se hacían limpiezas de la herida con algodón pero que pasa con el algodón es útil pero lo defectuoso del algodón es que siempre quedan restos de fibras de algodón dentro de la herida y esas fibras también actúan como cuerpo extraño y se puede producir alguna infección o contaminación de la herida entonces es importante tener tórulas gazas limpiar con suero fisiológico que puede ser en ampollas puede ser en matrace ya también los apósitos que son los apósitos que los nombran tanto es la misma gasa que tenemos acá y adentro de esta hay un algodón ya esto es un apósito y el hecho de tener un algodón produce una gran absorción de líquidos ya y esto es beneficioso para cuando yo tengo heridas que son con abundante exudado o salida de líquido o salida de sangre y esto me permite hacer una buena absorción y compresión entonces tenemos apósitos tenemos gazas grandes gracias chicas tenemos las tórulas y también suero fisiológico que otra cosa importante para el manejo y que no no lo vimos propiamente tal nunca están de más los parches de afrontamiento nosotros sabemos que nuestros niños corren se caen se pegan unos a otros y en general es muy frecuente que los niños se produzcan cortes a nivel de la cejita o a nivel del mentón esto es para un manejo inicial es decir de primeros auxilios se pueden usar los parches de afrontamiento que qué objetivo tienen es por ejemplo si yo tengo una herida acá supongamos que esta es mi herida acá la tengo la idea es juntar un extremo de la piel con la otra y tratar de producir yo voy a tratar de hacerlo así con mi mano ahí y acá y es unir para cerrar esta herida ¿ya? esto es solamente momentáneo no es para que uno tenga una curación definitiva esto es para que se favorezca que esta zona no se separe se contiene un poco la hemorragia y estos parchecitos de afrontamiento se puede colocar uno aquí uno acá en un corte por ejemplo que uno se corta con un cuchillo para detener el sangramiento se cubre con esta gasa y se lleva al centro asistencial para que vean su resolución ¿a qué me refiero con resolución? puede necesitar una colocación de puntos puede bastar solamente con un buen aseo aparte que que habíamos hecho nosotros uno más profundo y la aplicación de parchecitos de afrontamiento y colocar un parche también es muy importante aparte de esto que le estaba nombrando los parchecitos de afrontamiento que nunca están de más es tener vendas ¿ya? estas vendas me van a permitir fijar este gasa o apósito y las telas ya con estas vendas puedo fijar apósito y que me va a permitir enrollarlo o bien también con telas que me van a permitir fijar en general la gente compra mucho la gente compra mucho en general lo que son las telas más bien de esas plásticas porosas son buenas pero qué problemas tienen esas telas que pasado cierto tiempo van perdiendo su adhesividad se va qué es lo otro que pasa que también favorecen un poco la humedad y la gente en general no le tiene mucha confianza a las telas de papel ¿ya? pero la característica de las telas de papel es que y en todas las formas es que esta tela a medida que pasan las horas a medida que pasan las horas esta tela mejora su adhesividad y la forma correcta de aplicarlas vamos a imaginar que esta es mi piel uno coloca la tela ¿ya? y la idea es que uno presione del centro hacia los extremos ¿ya? esto permite una buena adhesividad de la tela esta tela son todas las que venden en el mercado son hipoalergénicas y se va adhiriendo más a medida del tiempo es flexible y es bastante cómoda y permite una buena fijación esto en relación a las telas no olvidemos que todo lo que les dije es importante tenerlos en el botiquín pero no olvidar que previo a todas nuestras acciones tenemos que tener una buena higiene de manos antes de entrar a realizar alguna curación o algún primer auxilio relacionado con los temas que vimos con este tema damos por terminado la primera parte de nuestro streaming de primeros auxilios de primeros auxilios y por favor de primeros auxilios desplazar por favor de primeros a damos la segunda parte Gracias.